Si te gustan las novelas de Agatha Christie y sientes nostalgia de ellas porque ya no encuentras libros parecidos, pero también te apasiona un buen misterio escrito a la manera actual, este es tu libro, porque Un asesinato brillante es una novela dentro de otra novela, pero entrelazadas entre sí. ¿Te he picado la curiosidad? Pues quédate que te lo voy a contar. Sin más, te doy la bienvenida a Perdida en las nubes, donde hablamos de historias de terror y suspense, y por supuesto también hay mucho misterio por aquí. Primero te contaré la sinopsis del libro, sin spoilers, y después te hablaré acerca de mi opinión sobre esta novela. Y desde luego, me encantaría que me contaras en los comentarios la tuya. Espero que disfrutes del vídeo. Un asesinato brillante, de Anthony Hollowich. Susan Ryland se disponía a leer la última novela de Alan Conway, las aventuras de uno de sus personajes favoritos, Atticus Punt. Aquello era una mezcla de placer y trabajo, ya que tenía la obligación de leer la novela para la editorial en la que se ganaba el sustento, que eran los encargados de publicar todas las obras de Conway. Pero por otro lado, siempre le había encantado leer Un buen misterio, así que no suponía ningún sacrificio para ella. El libro se titulaba Sangre de Urraca y formaba parte de una serie sobre el investigador Atticus Punt, una especie de poirot alemán, superviviente de los campos de exterminio nazis, que se ganaba la vida desentrañando los misterios más sorprendentes en la vieja Inglaterra. Su jefe le había hecho llegar el último manuscrito del repelente escritor, al que Susan no soportaba, y tenía todo el fin de semana para enfrascarse en la novela y disfrutarla. Así que se relajó, tomó las páginas del futuro bestseller y comenzó a leer. La historia comenzaba en un pequeño pueblecito inglés allá por los años 50. Los habitantes de aquel encantador lugar se preparaban para acudir a un entierro, el de la malograda Mary Blackiston, que había fallecido de forma accidental al caerse por las escaleras de la casa en la que trabajaba, tras enredarse con el cable de la aspiradora. Sin embargo, a medida que la historia iba profundizando en los personajes, cada vez quedaba más claro que muy pocas personas del pueblo apreciaban a la difunta, ya que era la típica persona con una habilidad extraordinaria para meterse en todo y enterarse de los secretos más oscuros de sus vecinos. La señorita Joyce Sanderling decidió acudir al señor Punt cuando el nombre de su prometido, Robert, hijo de la fallecida, comenzó a estar en boca de todos. Joyce le explicó al detective que en el pueblo pensaban que de alguna manera Robert tenía algo que ver con la muerte de su madre, porque ellos dos habían tenido una fuerte discusión unos días antes. La chica necesitaba que Punt le ayudara a demostrar que aquello no era cierto, así ellos podrían vivir tranquilos. Sin embargo, el detective tenía cosas más importantes para él en su cabeza y además no podía ayudarla a demostrar nada, porque no había nada que demostrar. Si la mujer había tenido un accidente, eso era todo y en el pueblo hablarían de lo que les diera la gana, de todas formas. Días más tarde, una noticia sacudió al detective. En el mismo lugar y directamente relacionado con la fallecida Mary Blackiston, se había cometido un asesinato. Ser Magnus Pai, el que había sido jefe de Mary hasta su defunción, había muerto en su mansión. Alguien le había cortado la cabeza. Así que, convencido por fin de que ahora sí que había algo que investigar y sintiendo que le debía una disculpa a la señorita Sanderling, Atticus Punt y su ayudante hicieron las maletas y se fueron al encantador pueblecito. Las investigaciones del detective le llevaron a darse cuenta de que casi todos los habitantes del pueblo tenían motivos para odiar a Ser Magnus, incluida su esposa. Así que la lista de sospechosos crecía a medida que interrogaba a los vecinos. Además, pudo averiguar que aquellos no eran los primeros hechos misteriosos que rodeaban la mansión de la víctima, sino que, años atrás, también había muerto otra persona en extrañas circunstancias en aquel lugar. Se trataba del hermano de Robert, que había fallecido cuando ambos aún eran unos niños, supuestamente ahogado en el lago de la finca. Tras interrogar a muchos vecinos, descartar los más improbables y encontrar algunas pistas, Punt por fin supo quién era la persona que había cometido el crimen. Pero cuando se disponía a desvelarlo, Susan comprobó con frustración que la novela no estaba terminada. Faltaban los últimos capítulos, aquellos donde el detective debía explicar todo lo que había pasado y cómo había llegado a sus conclusiones. La editora supuso que era algún tipo de error, o incluso que su jefe le había gastado una broma, así que se dedicó a pasar el rato haciendo sus propias conjeturas acerca de quién había asesinado a Ser Magnus. Sin embargo, cuando al día siguiente llegó a la oficina, se enteró de tres cosas que la dejaron de piedra. La primera, que el manuscrito que su jefe se había llevado para leer, él también, se encontraba en las mismas condiciones que él de Susan. Esto era muy extraño, porque Conway jamás hacía eso. Siempre entregaba los trabajos terminados. La segunda, que Alan Conway había muerto. Se había arrojado desde lo alto de una torre que había en su casa. Esto era muy malo para la editorial, porque era su autor más rentable y podría suponer el fin de la empresa. Y la tercera, Conway había enviado una nota de suicidio a su jefe, en la que le explicaba los motivos de su decisión. Con todo esto, la editorial se encontraba en peligro y tenían que encontrar los capítulos que faltaban del libro, o no podrían publicarlo, así que Susan decidió ir a la casa del escritor fallecido y tratar de encontrar el final de la novela. Sin embargo, a pesar de que la mujer empezó a hacer preguntas con el único objetivo de hacerse con la parte del libro que faltaba, a medida que iba hablando con los allegados de Conway, empezó a sospechar que aquella muerte tenía demasiadas similitudes con sucesos que se contaban en su último libro, y parecía que el autor había ido dejando pistas a lo largo de la narración. ¿Realmente se había suicidado Conway? No había demasiada diferencia en el cuerpo que encontraría la policía si simplemente se hubiera caído o lo hubieran empujado. ¿Y si realmente lo había asesinado a alguien? ¿Por qué? Aunque desde luego tenía suficientes enemigos como para que alguno quisiera matarlo. ¿Estaba viviendo en primera persona una de aquellas historias que tanto le gustaba leer? ¿O se estaba volviendo paranoica pensando que todo el mundo era un asesino en potencia? ¿Sabes cuando entras en la librería a comprar cualquier otra cosa y sin saber cómo sales con un libro debajo del brazo? Pues eso fue lo que me pasó con este. Fue leer la sinopsis y ya era mío. Merece la pena echar un ojo al interior de la versión física de este libro, porque como puedes ver, tiene diferentes tipografías. Una para la parte actual, otra para el supuesto manuscrito de Conway y hasta otra diferente para la carta de suicidio del escritor. Ahora vamos a hablar de la historia. Encontrarás una gran diferencia entre el estilo de escritura en las diferentes partes, como si realmente hubieran sido escritas por dos personas distintas. La parte del libro Sangre de Urraca utiliza un lenguaje más formal y la otra es más espontánea y actual. El caso es que cuando ya me estaba metiendo en la historia de Susan, el cambio a la de Atticus Pun me costó un poco, pero enseguida me enganchó y creo que debí quedarme con la misma cara que la protagonista y la misma frustración cuando se quedó sin terminar. Sin embargo, rápidamente volví a engancharme con la parte de Susan y, por si te lo estabas preguntando, sí, llegamos a leer el final de la primera novela. La parte de Susan es más dinámica. La ambientación no está mal, pero no es un pilar de la trama. Está contada en primera persona, así que viviremos con ella sus dudas. Susan es una versión actualizada de Miss Marple, pero mucho más joven y con una vida menos convencional, desde luego. Sin embargo, ella vive en el mundo real y sus dudas tienen bastante que ver con el hecho de que no sabe si sus intuiciones son ciertas o se está montando una película de mucho cuidado, causada por la cantidad de novelas de intriga que lee. La parte de Atticus Pun está contada de una forma mucho más convencional, que me recordó muchísimo a las novelas de Agatha Christie, a la que hace años que no leo. Hasta me entró nostalgia de volver a leer alguno de sus libros. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que hiciera en el canal alguna reseña de esta escritora. Bueno, a lo que iba. En esta parte, Horowitz nos traslada al típico pueblecito inglés, donde todos se conocen y saben demasiado unos de otros. Hay rentillas que llevan años cociéndose a fuego lento y todos tienen algún motivo para odiar a la víctima, lo que los lleva directamente a la lista de sospechosos, claro. En este caso, nuestra particular versión de Hércules Poirot no solo va a averiguar quién mató a ser Magnus, sino que va a desentrañar otros misterios de este apacible pueblecito, que parece lleno de oscuros secretos. Los personajes no están especialmente trabajados, salvo Susan, de la que nos explican más cosillas y que como estamos metidos en su cabeza, la vamos a conocer un poco más. Sin embargo, aunque se nos den solamente unas pocas pinceladas de cada personaje, están muy bien trazadas y enseguida nos haremos con ellos. Imposible confundir unos con otros, cosa que a veces me pasa con otros libros. Me gustó como está planteada la trama, porque vamos investigando con Susan, que suele hacer sus listas de sospechosos con las posibles causas del asesinato, así que podremos establecer nuestras propias hipótesis mientras vamos averiguando datos nuevos con ella. La verdad es que todos parecen tan culpables que llegará un momento en que sospecharás de todos los personajes, tanto de una historia como de la otra. Aunque el contar una historia dentro de otra historia no es un recurso nuevo, me pareció que en esta ocasión estaba muy bien llevado con el tema del libro sin terminar y dejándonos con la intriga de saber si el final de una historia está directamente relacionado con el de la otra. También me gustó el hecho de que una historia va dejando pistas acerca de la otra y relacionando unos personajes con otros. Esta novela es puro entretenimiento. No una obra de arte imprescindible, claramente, pero a mí me hizo pasar un buen rato mientras la leía, que es lo importante. Así que, si te gustan las novelas de Agatha Christie, pero también las historias de suspense modernas, esta tiene una combinación impecable de ambas y cumple perfectamente la función de ayudarte a desconectar de todo y sumergirte en un misterio. ¿Qué más le vas a pedir? Hey, no te vayas aún. Si te ha gustado el vídeo no olvides comentar, compartir, darle un like, suscribirte y activar la campanita si te apetece enterarte cuando subo contenido nuevo. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y nos vemos pronto.